Ahora vamos a hablar del aparatoso accidente de tránsito que se registró en el barrio Lomas, en el sur de Bogotá, en donde un camión de basuras al parecer se quedó sin frenos y se llevó a varios vehículos. Dicen los testigos que por fortuna ninguna persona resultó grave porque, como ustedes pueden apreciar, los carros quedaron totalmente destruidos. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí les contamos. En esta cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que un carro recolector de basura en viste a varios vehículos en el barrio Lomas, al sur de Bogotá. En el video se aprecia cuando un bus de servicio público transitaba tranquilamente. De repente frena y aparece un furgón, un taxi y una camioneta embestidas con gran fuerza por el vehículo de la basura que al parecer se habría quedado sin frenos. El pánico se apoderó de los transeúntes que se encontraban en el lugar. Muchos corrieron para ayudar a las personas que estaban dentro de los vehículos. Al lugar llegaron varias ambulancias para socorrer a siete lesionados que dejó este aparatoso accidente de tránsito. Dicen los testigos que por fortuna ninguna persona falleció tras este choque. Las autoridades investigan por qué el vehículo se habría quedado sin frenos.